¿Por qué no hace tu tarea y siempre llega tarde? Soy el hombre araña. ¡Ya vengo, profe! ¡Me voy a salvar el mundo! ¡Eso, hombre araña! ¿Por qué no hiciste tu tarea? Y pasa que usted dijo que hagamos nuestra casa la tarea. Y no pude hacer porque yo vivo en departamento. Llegué, profe. ¿Y la tarea? No quiso venir. ¿Por qué no hiciste tu tarea? Se comió la tarea mi perro. ¿Y pudiste imprimirlo? También se comió la impresora. Bueno, voy a llamar a tu papá entonces. ¡También se los comió! Acá está la tarea, profe. Pero está en blanco. ¡Me robaron las palabras, profe! Yo tengo que dar la justicia. Vos dijiste que hagamos la tarea con nuestro padre. ¿Y qué pasó? Y no tengo padre. ¿Y tu tarea? Me agarró Coliti y me quedé sin hoja. ¡Epa! ¡Eh, sorpresa! ¿Qué pasó? ¿Que no hiciste la tarea? Tengo muchos problemas familiares. ¿Y qué pasó? Mi mamá le encontró a mi perro fumando. ¿Por qué no hiciste la tarea? Mi mamá me castigó, profe. Y no me dejó hacer la tarea. Me dijo, anda a jugar en la play y después anda a de joa con tus amigos. ¿Por qué no hiciste la tarea? Y pasa que mi abuela es la que me explica siempre. Y no podía hablar la vieja. ¿Por qué? Y no encontrábamos su dentadura.